¡Wow! Un nuevo abismo negro será parte del grande y extenso universo luchístico. Como saben amigos, el nombre de Andrés Palomeque ha escrito varias páginas en el libro de historia de la lucha libre, pero sobre todo con el nombre de Abismo Negro, personaje que marcara toda una etapa para el deporte de la lucha libre, pero sobre todo para la empresa AAA. Y claro, también para la televisión mexicana, ya que este tuvo grandes intervenciones en diferentes programas de televisión. Pero amigos, fue tanto la aceptación que este personaje tuvo con el público, que a pesar de ya tener varios años en la arena celestial, la fanaticada no lo olvida. Y como saben amigos, en el deporte de la lucha libre hay personajes que se niegan a desaparecer, pero desafortunadamente al tener varias interpretaciones se crea algo de confusión. Y como sabemos que el nombre de Abismo Negro le pertenece a la empresa AAA, esto genera un montón de polémica para los fanáticos. Pero sobre todo cuando en el año 2019 debutara en este universo luchístico el Abismo Negro que últimamente se le ha estado viendo para la empresa AAA, Abismo Negro Jr., el cual tendría competencia. Pero antes de mencionar a esta nueva variante del personaje de Abismo Negro, hay que comentar que Abismo Negro Jr. ha estado en el ojo del huracán y en las críticas de muchos fanáticos. Y esto se debe al pasado de este gladiador, ya que muchos fanáticos comentan en las distintas redes sociales que saben ya quién es el que le da vida a este personaje, pero sobre todo de que comentan que utiliza su personaje anterior desenmascarado en algunas funciones independientes y luego se enmascara como Abismo Negro Jr., lo que para muchos fanáticos consideran que no se está tomando tan en serio el personaje, ya que si le diera la importancia correspondiente, no se estaría desenmascarando para luchar desenmascarado y luego con el personaje de Abismo Negro Jr. Como siempre les digo amigos, yo no soy quien para decirles si estas acciones son buenas o malas, ya que soy de la idea de que cada cabeza es un mundo y no me voy a cansar de decirlo. Ya cada fanático según sus aptitudes, el tiempo que lleva viendo la lucha libre y un montón más de factores podrá determinar según su criterio propio si la variante de Abismo Negro Jr. es un digno o un mal sucesor de Andrés Palomeque a Abismo Negro. Pero amigos, sabemos de que este gladiador no tiene ningún parentesco con el Abismo Negro original. Por eso, antes del 2019, en el año 2016, en un homenaje que se le realizó a Abismo Negro, pudimos ver a el hijo de Abismo Negro, gladiador que se puso el equipo original de su padre y ver el parecido que este tenía con el Abismo Negro original, muchos fanáticos ya querían ver el debut de este tan esperado personaje. Porque realmente sería un continuador directo de sangre. Hace unos años, amigos, me llegaban muchos mensajes a través de mis redes sociales que si sabía algo respecto a este personaje. Y por eso, cada vez que tenía la oportunidad de platicar vía redes sociales con este gladiador, el hijo de Abismo Negro, siempre le lanzaba la pregunta. Siguen en pie los planes de seguir entrenando para aportar el nombre y él me contestaba que los planes seguían intactos. Pero amigos, parece que el tiempo de espera ya tiene fecha límite. Ya que este 23 de julio, o sea, 6 años después de ese aquel lejano 2016, por fin seremos testigos del debut del hijo de Abismo Negro, el continuador de sangre. Lo que, amigos, ha generado muchas dudas a través de las redes sociales. ¿Cuál será el nombre predilecto para este continuador? Porque sabemos que los derechos lo tiene la AAA. ¿Tendrá alguna modificación? ¿Utilizará el mismo traje? En fin, el morbo está a flor de piel. Y como un gran fanático que soy de Abismo Negro, y de la misma forma porque Abismo Negro, Andrés Palomeque, es uno de los grandes representantes de la lucha libre peninsular a nivel nacional, este debut, amigos, con el hijo directo de sangre me tiene con mucha intriga. Por lo tanto, le deseo todo el éxito del mundo a este gladiador. Y lógico, amigos, imagínense el panorama porque sé que algún fanático lo va a comentar. Que en un futuro no muy lejano se logren enfrentar a Abismo Negro Jr., el que no es hijo, en contra de el hijo de Abismo Negro, el continuador de sangre. Recuerden que mi opinión no es la que importa, sino la de todos ustedes. No olvides dejar en tus comentarios qué piensas al respecto de toda esta situación respecto al nombre de El Rey del Martinete, La Obscuridad Total, Abismo Negro.